buenas amigos como andan bienvenidos a otro vídeo de de romer partners en este vídeo hoy vamos a hablar sobre máscaras como un dato extra en todo el mundo las máscaras son utilizadas como manifestaciones artísticas o religiosas pero ahora ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver china y este canal con las máscaras pero pero déjame que te explique un poquito en china hay 56 grupos étnicos el 91% de toda la población china es del grupo étnico han pero hay otros 55 grupos minoritarios y en la provincia de yunan que su capital es kumin que es donde yo vivo hay 25 grupos minoritarios étnicos y tal vez ahora se están preguntando y vos qué sabes sobre grupos minoritarios étnicos chinos y máscaras chinas y a esa pregunta te voy a dar la razón porque la verdad yo no tengo ni idea sobre ese tema y por eso en este vídeo tenemos como invitado de lujo a nada más y nada menos que a pedro seinos y si no sabes quién es pedro seinos acá arriba tenés un link donde le hice una entrevista y para hacer este vídeo un poquito más específico y demostrativo nos vamos a encontrar con pedro en el museo de las minorías étnicas bueno él es pedro seinos y bueno como ya te dije ya le hice una entrevista y si no al final del vídeo ya vas a tener entrevistas y si no lo puedes jugar así que pedro contanos porque es tan importante este museo sobre las máscaras bueno porque yunan es la provincia en la que viven más minorías nacionales de china oficialmente es el hogar de 25 minorías nacionales pero cada una de estas minorías nacionales tienen muchas ramas distintas entonces podemos decir que yunan es el hogar de los 400 grupos técnicos diferentes y entonces la riqueza que tiene toda la cultura de estos grupos es bueno mayor que ninguna otra provincia de china y que la mayoría de los países de este asiático no entonces esto hace que las máscaras tengan una variedad de bueno de diseño de funciones hay un poco algunos motivos que son un poco universales pero también de materiales de utilización de rituales y bueno yo creo que aún siendo una sala pequeña relativamente es la más completa que hay en china sobre máscaras y cuántas máscaras bueno porque algunas en algunas zonas tampoco son parecidas por ejemplo tenemos las máscaras que utilizan en el lo que llaman teatro nuevo que era antiguamente para cursados espíritus pues tenemos el repertorio casi completo de máscaras que son unas 40 50 no yo en total tenemos aquí unas 200 máscaras unas 200 máscaras y sobre qué grupos técnicos o qué grupos técnicos bueno los grupos técnicos varían o sea a la entrada también está un poco organizado de forma temática más que étnica no porque bueno primero estamos con las máscaras utilizadas por los tibetanos en las baile que llaman ellos de sorcismo esa marcha no son unas máscaras que eran grandes eran más grandes que las personas y le aparecían unos cabezones ahí bailando y que se realizaba en los templos muchas veces por los propios monjes cada año había otras ocasiones en las que tenían que realizar estos bailes luego hay otras series de baile de máscaras de sorcismo pero es también muy interesante las máscaras que llaman de los diferentes ritos de pasos entonces una de papel son de la minoría yao eran utilizadas por los jóvenes cuando realizaban la ceremonia se llama tu chie tu chie chie sabes en chino es como un nudo no es pasar el nudo pasar esa época de tu vida y entonces bueno pues ahí se suponía que ellos iban digamos adquiriendo la cultura de adultos dentro de su minoría luego hay otras que son máscaras funerarias bastante curiosas también yo sabes las he visto en algunas ocasiones no cerca de no lejos de cunni en un funeral no son de tigre o de león o de otras bestias que servir un poco en las procesiones y para expulsar a los malos espíritus que podía acercarse no sé si ha tenido oportunidad de ver alguna procesión funeraria china no la verdad bueno bueno sí civil y más que nada también en vietnam y algunas pero nunca lo vi que están bueno pues sí sí aquí al lado del bosque de piedra utilizaban máscaras de tigre y de león estas primeras máscaras son de la fiesta de las antorchas de la minoría y en realidad esta fiesta se celebra por todo yunan y es curioso para los occidentales que bueno que en cada aldea hacen una gran antorcha y que se celebra el día 24 de junio como la fiesta de san juan lo único que aquí es de junio lunar y entonces no coincide en el tiempo con la fiesta de san juan de occidente no estas otras máscaras tan grandes y tan llamativas se utilizan y no también por la minoría y en otra ceremonia muy curiosa que seguro que los aficionados a las minorías lo han visto en algún documental no que son estas digamos cuando suben en una especie de escalera de espadas no hasta hasta arriba es una especie de purificación espiritual lo que realizan y luego bueno pues aquí están también máscaras y fotografías porque estas en estas en estas dos ceremonias que bueno también se celebran cerca de cúlmin y las conozco las dos tanto el baile del tigre no allí hacen en el distrito de suampai y la fiesta del fuego y mire bueno pues están las últimas máscaras que tenemos dentro de esta sección de la minoría y bueno ves aquí es una máscara de tigre porque entre varias de las ramas de la minoría y existe un mito de la creación que dice que el mundo se creó del cuerpo de un tigre sabes muchos de ellos venean al tigre y como ya te comentado ahí en las aldeas que están cerca de suampai hacen cada año una fiesta en honor al tigre es bastante interesante como ves en la foto y la gente se disfraza de tigre para bailar bueno es una ceremonia un poquito compleja porque van imitando todas las actividades de la cosecha y se supone que el dios tigre les protegerá y les dará lo más importante para ellos una buena cosecha para poder sobrevivir bueno estas estas máscaras tan sorprendentes y tan alegres son de la minoría del país no los que viven allí en tal y en realidad son máscaras de religiosas son como bueno el que aparece generalmente gordito al final de la parte a la entrada de los templos pues es un poco el mismo personaje y es tan interesante porque digamos que es un poco el contrapunto a toda la seriedad que implica la religión es que a veces también como te dicen el cristianismo no tan importante como cumplir todas las reglas es tener un corazón alegre y ayudar a los demás y ser generoso y tenemos cuatro máscaras muy interesantes que son de la minoría tal y estos tais son los que viven en si suampana en el extremo sur de una y están emparentados con los tais de tailandia no que son un poco diferentes y bueno tenemos las máscaras de dos deidades y luego bastante curioso porque aquí no hay muchas máscaras de demonios no y tenemos parece que hay parecido a tradición occidental aquí tenemos un poco con tonos rosas la máscara de digamos la demonesa que utilizar ellas ellos en sus bailes y luego a su derecha se ve que el demonio es muy bueno de el demonio también que se pone la gente cuando está bailando y luego digamos que toda esta parte de las máscaras de las fiestas acaba con esto más que una máscara es todo un traje como de el baile que este es utilizado por otro tipo de tai los que los llaman los tai floridos no porque bueno esto los viven más cerca de cumming detrás de de las montañas y también se utiliza en sus bailes y esorcismos para digamos expulsar a los malos espíritus de la fiesta al final las fiestas de todas las minorías buscan lo mismo intentar que la gente tenga paz tranquilidad y buena cosecha que el ganado no se muera que no haya guerras y que puedan sobrevivir un año más este este es casi un repertorio completo de los personajes de la ópera que llaman no 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 era una ceremonia muy antigua que hace ya 2.500 años realizaban en china para proteger a las ciudades generalmente sacrificaban algún animal a la puerta de la ciudad y vacía cuando había alguna epidemia o alguna amenaza a la ciudad empezaba a enfermar y entonces esto se estuvo realizando en china durante 5 6 7 siglos y luego poco a poco cayó en desuso y su recuerdo ha quedado como una ópera en las zonas de algunas minorías una ópera que se celebra también durante las fiestas pues tiene mucho que ver con la protección de la aldea como tenía que ver anteriormente pero ha tomado un carácter mucho más complejo y tenemos aquí algunas fiestas de algunas deidades de algunas abuelitas de reyes de personajes bastante diferentes y bueno esta pequeña exhibición de las máscaras de yunan acaba con otro tipo de máscaras que son digamos puramente protectoras que la gente a veces simplemente las colgaba en su casa para protegerse los espiritos entonces tenemos dos tipos primero tenemos unas que estas máscaras se mantón y tenemos unas que son de la minoría suey que son muy curiosas porque es como un espíritu con un cuchillo en la boca y se utilizaban para colgarla de protección y el segundo tipo que tenemos es de la minoría y que ya hemos visto por ahí bastantes cosas de ellos que suelen tener forma de calabaza y bueno solo comentaros como curiosidad que la calabaza en china entre las minorías bueno por su forma no representa es un símbolo de la maternidad y por su semejanza con el útero materno entonces es bastante interesante pensar que la gran matriarca de los y simboliza que está protegiendo a la gente en sus casas bueno espero que os haya resultado interesante esta pequeña sala del museo de las naciones de yunan y ahora la conozco un poco aparte por mi interés por las minorías porque bueno he estado investigando en los últimos meses para sacar este pequeño libro que es la primera obra de una colección de guías van a ser gratuitas sobre diferentes museos el libro está publicado por la editorial dancing dragons puntocom y allí podéis encontrar la forma de descargar gratuitamente y conocer un poquitín más el fascinante mundo de las máscaras y las minorías de yunan así que si te gustó este vídeo me puedes dar un like y si no te gustó bueno un dislike que de esas dos formas voy a llegar a más y más personas aparte si todavía no lo hiciste este puede suscribir acá abajo o al final del vídeo y si me querés ayudar un poquito más lo puedes compartir con un amigo y también acordate que el link para descargar el libro va a estar acá abajo en la descripción así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego